Música Francisco, ¿cuál sería el primer paso para hacer una sopa de vinagre? Primero los ajos, ajos y sal. La comida se hacía siempre en el campo y en época veraniega, que era cuando se trabajaba en el campo, en toda la faena agrícola, y cada uno exportaba lo que podía, principalmente el pan, cada uno sacaba su pan que llevaba y se hacía una comida común entre todos los trabajadores. Música Un tornillo. Un tornillo. Para que salgan buenos, eso tiene que ser de freno, un árbol que se llama freno. Es un trozo de freno. Sí, antes no había. Y se va... Es un tronco, un tronco así de grande y entonces empieza, se corta y por lo tanto van empezando, empezando, empezando hasta hacerlo. Cada uno va pasando, se le abría un poquito, para que el caldo saliera, lo iba... Exactamente, y ya. Música Usaban, que todavía lo hay por ahí, que eran unos cuernos de un becerro, de una vaca, un toro. Se cogían cuernos de becerro, de vaca. Iban los dos cuernos, uno como el otro, enganchados. Uno era el vinagre y otro el aceite. Y otro, ve, pequeñito, trozo de cuernos, era donde iba la sal. Música Música Cuando se ha terminado, ¿no?, se ha terminado todo de comer, lo último que queda, que ya queda ya más desmenuzado, se le echó un poco de aceite más y ya. Música 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 Música